Y simplemente digo, y vuelvo y identifico, que con 8 camiones de balastra yo resuelvo este problema. ¿Qué hacen los camiones de balastra? Los venden a 2.500 en la calle. Confiemos, Carrero. Yo no tengo dinero. No puedo trabajar. No porque sea manco, porque yo me despiendo aquí con mi cosita, los vecinos me dan algo. Gracias a Dios, que tengo unos vecinos que valen millones de dólares. Me están mojando. Millones de dólares. Pero ya está bueno ya. ¡Basta! ¡Basta de tanta sinvergoncería! Que no hay materiales, si hay materiales, porque los precios, los precios que están en plan de confianza le están haciendo casa a los grandes, ahí en el Pichí. Casa buena. Y hay cemento, y hay cabilla, y hay fibro. Y hay de todo. ¿Hasta cuándo, papi? ¿Hasta cuándo el descaro este? ¿Qué es lo que me meten en uno de esos casos para que tú veas? Yo te lo pago. Los pido fiados. O dos las negras en el parque, pero te lo pago. Algo hago yo. Pero ¿hasta cuándo, papito? Mírame la situación que vivo yo con una niña alérgica. Yo lo dije al viaje y te mandé el video. Estaba en el agua chocando casi una lavanda. No, ya he bajado. Gracias a Dios. Bueno, ya he bajado. Pero ¿hasta cuándo? Este partido tiene par de perros cojones así, de los buenos. Perros cojones. Porque ayudan a los que tienen, a los que no tienen, a los felices. No los ayudan. En este país. No los ayudan. Lo digo yo. Alexis Sánchez Marrero. Padre de familia. Padre de familia. ¡Venicio! ¡Venicio!